El oído humano es un órgano sumamente cualificado que puede distinguir entre 7.000 tonos diferentes y permite que el cerebro localice las fuentes del sonido. Pero, ¿qué sucede en caso de disfunciones? Más del 80% de todas las personas con discapacidad auditiva se ven afectadas por una supuesta pérdida de audición neurosensorial causada por disfunciones en la cóclea. Hay pequeñas células ciliadas responsables de la transmisión del sonido. Las tres filas de células ciliadas externas reaccionan a los sonidos suaves y agravan las diferencias entre las frecuencias de sonidos similares. Las células ciliadas internas reaccionan al sonido fuerte. Juntas dan lugar a una percepción suave de la gama de sonido completa y una buena separación de sonidos similares. Las células ciliadas se pueden dañar por lesiones, enfermedades, exposición al ruido o desgaste general, entre otros. En las zonas afectadas, las células nerviosas ya no se estimulan de forma eficaz, lo cual se traduce en impulsos insuficientes o distorsionados que se transmiten al cerebro para procesar el sonido. Generalmente, las frecuencias altas son las que se ven afectadas en primer lugar, ya que las células ciliadas respectivas se encuentran en la entrada de la cóclea, por donde pasa cada onda sonora. Esto normalmente comporta dificultades en la audición y la comprensión de los sonidos de tonos altos y suaves, como S o Z, que en la audición normal nos ayudan a distinguir palabras como AS o AZ. La pérdida de audición es un proceso que normalmente se desarrolla durante muchos años y no hay dos casos iguales. Sin embargo, los audífonos modernos pueden compensar la mayoría de las pérdidas auditivas con tecnología inteligente.